Así es, efectivamente, tenemos comunicación vía Sky con el nicaragüense Uriel Pineda, quien reside desde hace varios años en la Ciudad de México. Gracias por atender nuestra comunicación, Uriel. Gracias a ustedes por la invitación y poder compartir con la teleaudiencia algunas reflexiones sobre lo que está ocurriendo en el país en este momento. Bueno, para iniciar nuestra entrevista quisiera que nos diera a conocer qué son crímenes de lesa humanidad y si realmente lo que está ocurriendo en Nicaragua se compara a estos delitos que son penados por la Corte Internacional. Bueno, digamos que el crimen de lesa humanidad es producto de la evolución del derecho internacional humanitario. Antes, en un primer momento se hablaba de crímenes de guerra, es decir, de conductas expresamente prohibidas en un conflicto armado. Sin embargo, el ambiente de represión derivó en que la doctrina de la seguridad nacional, es decir, donde aquellos países evitaban, por medio de dictaduras militares y leyes marciales, que algunas fuerzas insurgentes o grupos armados llegaran al poder, entonces empezaron como una persecución a ciertos grupos políticos y es así como surge prácticamente el crimen de lesa humanidad. El crimen de lesa humanidad debemos de entenderlo como ciertas conductas que comete el Estado de manera generalizada o sistemática, es decir, por el universo de afectados o como una política de Estado contra un grupo de personas que es población civil que no son un grupo armado y no se presenta dentro del contexto de un conflicto armado. Y cuando hablamos de política no nos referimos a una ley, sino una estrategia, sino un mecanismo o una técnica o estrategia por parte del Estado para dar persecución a las personas. Eso como elemento de contexto, como elemento ya subjetivo, es decir, cuando se presenta tortura, cuando se presentan detenciones ilegales, cuando se presentan desapariciones forzadas como consecuencia de esa política de Estado, cuando se presentan también asesinatos, es que estamos en presencia de crímenes de lesa humanidad. Bueno, las organizaciones de derechos humanos en Nicaragua y las internacionales que están de visita en nuestro país han constatado que en nuestro Nicaragua se han cometido algunos asesinatos. Según las organizaciones de derechos humanos en Nicaragua, contabilizan más de 309 asesinatos en niños, adolescentes, adultos, todos por el hecho de manifestarse pacíficamente. Algunos participaron en algunas manifestaciones, plantones y tranques que se han venido generando en el país a raíz de esta crisis sociopolítica que viene enfrentando Nicaragua desde el pasado 18 de abril hasta la fecha. ¿Usted como especialista en temas de derechos humanos, cuál es su análisis respecto al contexto que está viviendo Nicaragua y respecto a estos asesinatos que se han cometido? ¿Podríamos llamarle crímenes de lesa humanidad o hay que esperar todavía? Yo considero que sí configuran un crimen de lesa humanidad y hay que partir del hecho de cómo se da esta represión. Lo primero que hay que decir es que durante más de una década en Nicaragua se ha perdido el derecho a protestar, a manifestarse en la vía pública y esto ha subido la intensidad. En un primer momento mirábamos cómo había contramarchas, en un segundo momento mirábamos cómo había agresiones por parte de estos grupos de choque del gobierno y que funcionaban impunemente a pesar de que había presencia policial. Sin embargo, en la medida en que Nicaragua se fue perdiendo el miedo y particularmente en abril que se dio esta manifestación, el temor del gobierno era que esta manifestación creciera y por tanto reprimió muy fuertemente. Esta represión es parte de una política de Estado en esa lógica y al ser una política de Estado que ataca a población civil configura crímenes de lesa humanidad y tenemos en esa lógica no solo los asesinatos, las 309 muertes que han contabilizado hasta el momento, sino también tenemos entre mil y dos mil detenciones ilegales, tenemos torturas, tenemos desapariciones. Entonces, son conductas que se imputan al Estado como parte de esta política y que ambos elementos suman a la comisión de un crimen de lesa humanidad. Como nicaragüense, usted ya conoce la justicia de nuestro país. ¿Cree usted que se hará justicia? ¿Se castigará a los culpables que han participado directamente contra los asesinatos de más de 306 o 309 fallecimientos? ¿Qué han habido en el país? Desde que la Comisión Interamericana estuvo en Nicaragua en el pasado mes de mayo, o más bien, en el mes de mayo, pudo constatar o verificar que en Nicaragua no existen condiciones para investigar y procesar este tipo de delito. De suerte tal de que la recomendación número 3 hablaba de la creación de un mecanismo internacional de investigación. Eventualmente, o eso es lo que explica, que esté en este momento en Nicaragua un grupo internacional de expertos independientes que vienen a coadyuvar a las autoridades nacionales en la investigación, a indicar cuáles son los elementos que debe cumplir esa investigación para que se ajuste a los estándares internacionales del derecho de acceso a la justicia de la víctima. Sin embargo, yo no veo voluntad por parte del Estado la alta concentración de poder que anula la autonomía que deben de tener instituciones como el Poder Judicial o el Ministerio Público, hacen que ese escenario sea poco probable. Consecuentemente, yo creo que en Nicaragua existen mecanismos legales alternos para hacer frente a esta situación. Por ejemplo, la ley del Ministerio Público establece la posibilidad de crear una fiscalía especializada. Es importante que se active ese mecanismo y que se integre una fiscalía especializada o un fiscal especial a efecto de que se investigue esta situación y se le quite esa función a la Policía Nacional para garantizar una investigación independiente e imparcial. Y ese es el primer elemento para garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas. Dicho esto, puedo concluir que en Nicaragua no existen condiciones y es importante que en el diálogo o en los diferentes espacios se demande de parte del régimen Ortega Murillo se cumpla con este mínimo para investigar los hechos que ocurrieron. Pero para poder investigar esos hechos debe parar la represión. De lo contrario, no hay condiciones para realizar una investigación. ¿Qué pasaría en el dado caso de que las instituciones de gobierno no actúen de oficio o le corresponde a los organismos internacionales trabajar en este tema? Bueno, aquí hay como varios elementos a su pesar. La justicia debe garantizarse en Nicaragua. Si el Estado no garantiza la justicia se determina la responsabilidad internacional del Estado por denegar el acceso a la justicia. Pero hay otros elementos más importantes. Por ejemplo, las personas involucradas en esto. Pensemos en un escenario donde el presidente Daniel Ortega decide renunciar y sale del país. Los crímenes de lesa humanidad son perseguibles en cualquier parte del mundo gracias al principio de jurisdicción universal. Esto implica que cualquier país que tenga, digamos, donde esté una persona que ha sido señalada en cometer crímenes de lesa humanidad puede procesarlas y determinar responsabilidad por ello. Nosotros no podemos acceder a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional porque es una competencia, digamos, subsidiaria. Esto significa que si no se juzga en el país ellos lo pueden juzgar. Pero el Estatuto de Roma que contempla la creación de la Corte Penal Internacional así como la tipificación de los crímenes de lesa humanidad no ha sido ratificado por el Estado de Nicaragua ahora diríamos que por obvias razones y es uno de los pocos países que no la ha ratificado en América Latina. Dentro de esta lógica te puedo decir, por ejemplo, que en el escenario venezolano la Fiscalía de la Corte Penal Internacional o más bien está en estudio de casos sobre la situación venezolana porque una situación análoga donde una manifestación hubo una gran cantidad de muertes configuran esa humanidad y por eso la Fiscalía de la Corte Penal Internacional digamos está en el estudio de casos. Ese es un escenario que no es posible en Nicaragua porque no hemos ratificado el Estatuto de Rojo. Uriah, la última consulta. ¿Qué pasaría en el dado caso de que el Presidente de la República Daniel Ortega Saavedra a través de los organismos internacionales dictaminen un fallo donde se ha cometido por parte del gobierno de este país crímenes de lesa humanidad y se inculparía directamente a Ortega? Bien, en este sentido yo creo que instancias internacionales como la Comisión Interamericana y el propio grupo de trabajo de la Oficina del Alto Comisionado pueden indicar la presunción de crímenes de lesa humanidad sin embargo el mandato de estas instancias no está para tipificar o para catalogar esto del crimen de lesa humanidad. En el caso del Alto Comisionado pueden pedir al Secretario General de Naciones Unidas que a su vez someta al Consejo de Seguridad la situación. Esto hablando del sistema de Naciones Unidas. En el caso del sistema interamericano se puede someter a un foro político como es justamente la Organización de Estados Americanos sin embargo no hay como un asidero legal o un fundamento legal para determinar la existencia de crímenes de lesa humanidad es decir eso se debe de investigar se debe de acreditar y debe ser justiciable. Te puedo decir por ejemplo que lo que ocurrió en los Balcanes en los años 90 igual en Ruanda donde no existía la Corte Penal Internacional el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas terminó la creación de un tribunal especial para conocer los delitos que ahí ocurrió. en vista que nosotros no hemos suscrito el Estatuto de Roma eso sería un escenario no deseable para el país y esperemos que no lo sea así sin embargo el punto es que internacionalmente Daniel Ortega ha entrado en una encrucijada muy grande en el entendido de que salir del país mucha gente piensa que simplemente se vaya no es tan simple no es tan simple y no hablo desde desde la perspectiva económica de la posibilidad que tenga de sacar sus bienes o dinero etcétera sino que hablo también del tema de la jurisdicción internacional es decir cualquier país de vocación democrática donde Daniel Ortega llegase va a tener la obligación de investigar y ejercer la jurisdicción universal a efectos de esta situación pero veo poco probable la contela en este sentido por parte de la oficina del alto comisionado o por parte de la comisión interamericana considerando el mandato de derecho internacional que tiene que básicamente es la determinación de violaciones a derechos humanos ya la calificación de conductas o de tipos penales internacionales corresponde justamente a otras instancias Bueno, tal vez me contesta la última pregunta ya para finalizar esta entrevista ¿Cuántos años de cárcel se le dicta a una persona que es acusada de crímenes de lesa humanidad? Bien la penalidad establecida en la Corte Penal Internacional realmente no es muy significativa en cuanto a temporalidad hablamos de más o menos una década sin embargo esto depende mucho de la jurisdicción de cada de cada país entonces en el caso de Nicaragua creo que son 35 años de cárcel lo máximo Bueno, Nicaragua tiene la pena máxima de 30 años y el código penal no tengo la certeza en este momento de cuánto establezca para los crímenes de lesa humanidad lo que sí te puedo decir es que hay cierto vacío legal en la tipificación de Nicaragua del crimen de lesa humanidad porque se excluye lo que se conoce como elemento de contexto entonces no es lo mismo que te procesen por tortura que te procesen por tortura en el contexto de un crimen de lesa humanidad entonces ese vacío legal generaría algún conflicto en Nicaragua para poder procesar en todo caso en todo caso yo creo que los familiares de estas 300 víctimas fatales y los torturados los desaparecidos etcétera etcétera encontrarían consuelo de que en el hecho de que la justicia nicaragüense conociera y procesara estos casos digamos a pesar de las limitaciones estructurales que en este momento se pueden presentar bueno muchas gracias Uriel Pineda desde la Ciudad de México por atendernos vía Sky esta entrevista y por brindarnos esta información qué significan los crímenes de lesa humanidad y qué implica por supuesto de esta manera amigos televidentes nos vamos a un corte comercial enseguida regresamos